Música Gracias señora Presidenta, la suscrita Marina Garay Cabada, integrante del grupo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante la soberanía la siguiente iniciativa conformidad a lo siguiente. Durante los siguientes años, el sexting se ha vuelto una tendencia cada vez más común entre los jóvenes y adolescentes que viven en México. Solo debido al creciente desarrollo tecnológico y la cada vez más fácil adquisición de dispositivos móviles con acceso a internet. Sexting es un término proveniente de la lengua anglosajona, la cual ha sido adoptado y utilizado en el vocabulario de algunos académicos e investigadores a nivel nacional e internacional para referirse a la práctica realizada por adolescentes que se autorretratan o graban de manera sexual o erótica, para luego enviar el material a sus parejas o amigos a través de medios electrónicos. A este respecto, es posible decir que en el espacio cibernético es una gran red en donde comparten documentos, imágenes, videos a los millones de personas que tienen acceso. Y por lo tanto, una fotografía personal en manos equivocadas puede ser lesiva para la integridad de cualquier individuo. No cabe duda que este problema se asocia con la baja protección de información personal en medios electrónicos, principalmente en los adolescentes. problemas derivados de la tecnología y de su mal uso. Por ello, al ser la internet un espacio público y privado que aún no se encuentra regulado en su totalidad por el Estado, este puede ser utilizado para dañar la buena imagen, la moral, el estado psicológico y la dignidad de los individuos. De ahí que un documento multimedia de carácter personal que sale de nuestras manos puede cambiar nuestras vidas e incluso afectar gravemente nuestra reputación. Ello hace evidente la necesidad de que la ley mexicana contemple de forma explícita términos como sistemas informáticos, sistemas electrónicos y multimedia. Proteger a los jóvenes mexicanos es una tarea que se encuentra en manos del poder legislativo a través de la modificación y adiciones a nuestras leyes, creando limitaciones estrictas a quienes difundan documentos como fotografías y videos de menores de edad con algún tipo de contenido sexual o erótico. El sexting es un problema que se extiende por una gran parte del mundo, teniendo sus propias particularidades de país a país. Algunas opiniones especializadas en materia aseguran que esta práctica se encuentra vinculada con la pornografía infantil, por lo que es necesario que se realicen las reformas y adiciones necesarias al artículo 200 del Código Penal Federal con el fin de fortalecer las sanciones a quienes difundan imágenes y material con contenido sexual o erótico de menores de edad. En todo caso, la presente iniciativa pretende ser una medida para evitar que los individuos que difundan cualquier material pornográfico o erótico de menores de edad y que actualicen la regularización de los medios electrónicos, lo cierto es que además de las propuestas contenidas en la presente iniciativa, los padres deben trabajar con sus hijos desde el hogar con el fin de reforzar el conocimiento de los problemas derivados del sexting. Con fundamento en lo expuesto anteriormente, someto a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de decreto único. Se reforma y adiciona el artículo 200 del Código Penal Federal para quedar como sigue. Al que comercio, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de 18 años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física a través de un sistema informático o cualquier otro medio, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. No se entenderá como material pornográfico nocivo aquel que signifique que tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica en su caso. La educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades, de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente. Artículo transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta.